El nuevo maestro. El nuevo maestro de español pronto ganó nuestra confianza. Todos le queríamos. Si surgía una duda en la clase de historia, de biología o de civismo, íbamos a consultarlo a él. Sus explicaciones eran más claras y más precisas que las de los demás maestros respectivos. A veces sin avisarnos, nos visitaba nuestra casa. Entonces, le hablábamos de nuestros problemas, de nuestras ambiciones, de nuestros sueños. Él nos alentaba, nos ofrecía ayuda y nos aconsejaba. En las tardes, terminadas las labores escolares, jugaba con nosotros. A partir de su llegada, la clase que más me gustó fue la de español. Me interesé por leer más, por los verbos, por los pronombres, por los adjetivos, por las redacciones. Parecía que todo tuviera algo del maestro, como que todo fuera parte de él. Sin embargo, el director no lo quería. En ocasiones, pretendió humillarlo ante nosotros, reprendiéndolo injustamente. Él se limitaba a sonreír con tristeza. Su sonrisa tenía sabor de desengaño. Recuerdo en especial, una vez perfectamente. Se acercaba la fecha conmemorativa de la fundación de nuestra escuela secundaria. Todos los maestros se reunieron en un salón de la planta alta para programar los festejos. El director presidía. Yo, asomado por la ventana que comunicaba con el corredor, estaba atento a todo. Es necesario que nos pongamos de acuerdo en lo relacionado con el baile, dijo el maestro de historia. Opino que debe ser amenizado por dos orquestas, y que el boleto de admisión cueste 100 pesos. Estoy de acuerdo, afirmó el de geografía. Yo también, opinó el director. Los otros maestros se concretaron a levantar la mano aprobatoriamente. Mi amigo, el maestro de español, solo movió la cabeza desaprobando la anterior respuesta. Ahora, dijo el director, quiero que aprobemos lo de las bebidas. Es necesario que en esta ocasión, logremos más utilidades que en otras. Yo creo que si vendemos solamente cerveza chica a precio de la grande, obtendremos mayor ganancia. Yo quisiera proponer, intervino la de biología, que también se vendan cubas del castillo. La botella nos cuesta 200 pesos. De ellas salen 30 o más cubas, que con el precio de 30 pesos cada una, nos dan un total de 900 pesos por botella. Le ganaríamos 700 pesos a cada botella. Tiene mucha razón, maestra, se apresuró a decir el director. Pero debemos variar, insinuó el de historia. Que no sea solamente Castillo, sino también Ginebra, Madero, etc. Apruebo, gritó el de educación física. Yo también, dijo el de civismo. El director lanzó una mirada de odio a mi maestro de español. ¿Y usted, maestro, por qué no opina? ¿Le tienen sin cuidado los problemas que afrontamos? Sí, señor director. Me tienen sin cuidado los problemas que ustedes afrontan. Por eso no opino. ¿Qué quiere decir que se niega a colaborar en estas actividades? Me niego, señor. Todos los maestros quedaron asombrados con tal respuesta. El director enrojeció en la cara y dijo. ¿Está usted obligado a colaborar? ¿Por eso le pagan? No, señor director. Por vocación estoy obligado a educar. ¿A qué cree que estoy obligado yo? Preguntó el director molesto. Si su vocación es realmente de maestro, debe educar también, le contestó mi maestro. ¿Cree que no lo hago? No, señor director. No lo hace. Mire, no estoy dispuesto a tolerar su indisciplina. Acuérdese que soy compadre de... No interesan sus compadrasgos en este momento, señor director. Interesa la escuela. Por ella me preocupo, dijo molesto el director. Todas estas actividades van a realizarse con el único fin de lograr fondos para mejorar nuestro edificio. Comete un error, señor director. Contestó con serenidad mi maestro. Bueno, escoge usted de los medios más inadecuados. La educación no puede tener como base promover la embriaguez. Mire, maestro, usted es nuevo aquí, dijo el de historia. En el baile se venden bebidas embriagantes. Si esto no se hiciera, pues nadie vendría. No podemos arrancar de un tirón lo que se ha practicado en muchos años, maestro. Y debemos alimentar esa costumbre, preguntó mi maestro. Sí, por ahora, le contestaron casi a coro. Mi amigo sonrió levemente, miró a los ojos al director y dijo con calma. Lo que usted hace, señor director, está estrictamente prohibido. ¿Y qué? ¿No acatamos estas prohibiciones en beneficio de la educación? Le reprochó el director. ¿De la educación? Sí, de la educación. Nuestro edificio necesita mejorarse. El edificio no es lo más importante, compañeros maestros. ¿Qué dice? Intervino nuevamente el de historia. ¿Para usted no es importante el edificio? ¿Quiere que los alumnos estén en la sombra de un árbol? Usted está contra la política educativa de nuestro gobierno, cuya meta es la construcción de un aula cada dos horas. El director aprobó lo dicho con un movimiento de cabeza. La de biología, con los dedos, golpeó levemente la butaca. Mi maestro volvió el rostro hacia el de historia y dijo. El edificio no es en sí lo primordial. Lo que debe ocupar el primer plano de este afán constructivo es el espíritu de amor y de comprensión inteligente frente a cada alumno. ¿Qué quiere decir? Preguntó violentamente el director. Quiero decir que la condición esencial que presida todo régimen educativo debe ser promover conceptos morales amplios, libres de todo dogma sectario, actitud científica frente a la realidad psíquica y un incontenible anhelo de ayudar a vivir a quienes encuentran grandes obstáculos para su felicidad. Continuó mi amigo diciendo. Esta condición solo puede ser determinada por las convicciones personales de quienes, al frente de los centros educativos, irradian comprensión y amor en torno suyo. Entonces, ¿para usted el maestro es más importante que los libros de texto, que los programas? Le preguntó el director. Sí, señor director. ¿Y cuál es el maestro ideal? Preguntó con sonrisa irónica la de biología. Mi amigo se volvió hacia ella. Solo uno, dijo con firmeza. El maestro por vocación. Hubo silencio. El de matemáticas cruzó las piernas. La de biología se quitó los lentes. El director parecía turbado. Yo quisiera, comentó mi maestro, que entendiéramos nuestra misión. No estamos aquí para forjar sabios, sino para formar hombres y mujeres íntegros. El título de hombre o de mujer es el más importante en la carrera de la vida. Sin él, los otros títulos constituyen un serio peligro. Debemos atender a las necesidades internas de nuestros alumnos. Debemos ayudarlos a descubrirse a sí mismos, con el objeto de que sepan ubicarse en su futuro ocupacional. Debemos, ante todo, considerarlos como padres de familia en potencia. Esta consideración es la más importante en el proceso educativo. Porque la educación de un individuo es en sí la educación de generaciones. Los adolescentes no son costales, que debemos llenar sin fin determinado de biología, de matemáticas, historia, geografía, etc. Son seres que piensan, que deciden, que aman, que sufren. Debemos enseñarles, pues, a pensar, a decidir, a amar y hasta sufrir. Hubo otro silencio. El de historia encendió un cigarro. El de educación física tosió. La de biología se puso los anteojos. Desde hace unos días, siguió diciendo mi maestro. He querido hablar con ustedes a fin de que busquemos solución al problema del alumno Artemio Sánchez, de segundo grado, a quienes ustedes constantemente castigan. Este muchacho procede de una familia acomodada, pero desde chico ha venido padeciendo. ¿Qué pretende? Interrumpió el director. ¿Cree que podemos dedicarnos a atender a un solo alumno cuando están a nuestro cargo más de 500? No solamente podemos, contestó mi maestro, sino que debemos hacerlo. Si la individualización del castigo es un principio que no se discute, con mayor razón debe admitirse la individualización del tratamiento educativo de cada menor. Ya, ya, maestro, ya hemos perdido demasiado tiempo, observó el director. Dejemos esta discusión absurda y saquemos nuestras conclusiones. Bueno, dijo el de historia, quedamos en que solo venderíamos cerveza chica, ¿eh? Y Cubas del Castillo, Ginebra y Madero, agregó la de biología. Mi maestro de español se levantó y salió. Gracias. Gracias.